Estamos en contacto con el señor Andrés Sánchez, presidente de Capiatá de la entidad paraguaya. Andrés, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes para vos, para la nueva agencia. Saludos para los Andrés Argentina. Andrés, la pregunta es muy concreta. En este jueves 25 de enero y a esta hora, pasada las 18.28 minutos, Unión le abonó a ustedes, ¿le avisó de que haya pagado la deuda que están reclamando? No, hasta el momento todavía no tenemos reporte ni notificación alguna de que se haya realizado algún depósito a nombre del Deportivo Capiatá. ¿El depósito Unión lo podría hacer directamente en cuenta de FIFA? Sí, 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 podría ser, podría ser. Eso y también la cuenta en la cual nosotros le habíamos notificado en la resolución era, tiene esas dos opciones, ¿en la cuenta directa del club o en la cuenta de FIFA? En la cuenta del club, ustedes no tienen ningún pago del club Unión. Y en caso que Unión lo haya hecho directamente en FIFA, FIFA a ustedes no le comunicó nada. ¿La gente de Unión no se ha comunicado con... ¿La gente de Unión no se comunicó con ustedes a lo largo de esta jornada? No, 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 en absoluto. Capaz que hayan hecho, sí, si lo hicieron, capaz que hayan hecho el depósito en la cuenta de FIFA, ¿verdad? Pero ese tiene también su proceso a lo efecto de poder hacer las notificaciones correspondientes al club, ¿verdad? Entonces, si lo hicieron así, bueno, en el transcurso de la hora capaz que recibamos la notificación, ¿verdad? Claro, una vez que tienen la notificación, a ver, supongamos cómo es el procedimiento, ¿ustedes levantarían, digamos? Totalmente, totalmente, así mismo. Claro. Ustedes o reciben el dinero en la cuenta de ustedes, de bancaria, donde todavía de Unión no recibieron nada, o posiblemente si Unión hizo el pago. Nosotros tenemos entendido que Unión habría ya efectuado los pagos necesarios para que le levanten... Estas son las dos opciones, ¿verdad? Claro. Tanto directamente en la cuenta del club o en la cuenta de FIFA, ¿verdad? Correcto, pero decía... Si era en la cuenta de FIFA, sí, sí, lo escucho. Decía que en caso que Unión ya haya abonado lo que le corresponde al Capiatá por la deuda que tiene Unión en FIFA, ¿ustedes todavía de FIFA no tuvieron esa notificación? Totalmente. Todavía. Es así, es así. Pero tiene su proceso. Es por eso que la notificación nos va a encantar, ¿verdad? Claro, exacto. La FIFA también tiene que chequear toda la información, entonces, para poder notificar, ¿verdad? Y a ustedes... No, 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 nosotros levantamos todo. Una más, presidente. Y a ustedes, cuando se le acredite ese dinero, ¿ustedes tienen que informar a alguien o no? Sí, 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 de hecho es que nosotros tenemos que informar eso a la FIFA, ¿verdad? A la FIFA, no a la AFA. No, directamente a la FIFA. Pues la subvención viene de la FIFA, no de la AFA. Entonces, la FIFA, a su vez, a la AFA. Claro. Claro, todo pasa por el filtro de FIFA. O sea, FIFA recibe el dinero, notifica a Capiatá, se... Y notifica a AFA. Se depositó. Claro. Claro. Lo concreto es que si Unión abonó a estas horas... No lo hizo a Capiatá. No lo hizo a Capiatá, lo pudo haber hecho a la FIFA, pero de acuerdo al presidente de Capiatá, Andrés Sánchez, con quien estamos hablando, si esto fue así todavía FIFA, no comunicó a Capiatá, che, Unión, recibí dinero de Unión que les corresponde a ustedes. Bueno, no sé si tiene algo más al respecto para comentarnos, Andrés. No, es más, bueno, estamos esperando el chequeo, pero así es así, entonces nosotros hoy mismo estaríamos listos en el levantamiento de la inhibición que empezó a sobre la institución. Claro. Clarito. Bueno, presidente, muy amable por atendernos. No, cuando quiera. Que le vaya muy bien. Andrés Sánchez, presidente. Un presidente electo allá por horas previas a la Navidad.